Gracias al diálogo que hemos trabajado con el presidente regional del Cusco, lo mismo estamos haciendo con Ayacucho, y también quiero felicitar al presidente regional del Cusco, como al gobierno regional de Arequipa, que están trabajando mancomunadamente para sacar adelante proyectos como de tal manera que sea un proyecto biregional que solucione el problema del Cusco y el problema de Arequipa de manera hermanada, que sea de mutuo beneficio. No es un proyecto regional, sino es un proyecto biregional, donde también, gracias a la labor de Coco y del gobierno regional de Arequipa, estamos comprometiendo fondos también del gobierno central. Presidente, ¿algún mensaje para los 30 millones de peruanos antes del 28 de julio? Que prendan su televisión el 28 de julio, el 29. Pero no, quiero decirles que mi mensaje es un mensaje de unidad, un mensaje de que estamos trabajando fuerte el cumplimiento de compromisos, nos ratificamos en los compromisos que hemos hecho en la defensa del agua, estamos poniéndole mucho esfuerzo en hacer que las empresas extractivas primero desarrollen agua antes de las operaciones mismas en actividades mineras, estamos trabajando en el tema energético, recuperando nuestro gas y poniéndolo al servicio del pueblo, estamos trabajando fuertemente en lo que es la construcción de infraestructura, que es lo que nos falta, sobre todo en las zonas más pobres del país, para darle la oportunidad a nuestras familias a que puedan crear circuitos productivos económicos, que puedan sacar sus productos a bajo costo, que puedan venir turistas a que dejen plata aquí, y de esa manera desarrollar un clima de paz social. Estamos trabajando para resolver el problema de los maestros, el problema de nuestros soldados, de nuestra Fuerza Armada y Policía Nacional, estamos trabajando, esto tiene que salir de todas maneras en esta nueva legislatura, les pido por favor que tengan paciencia, que estamos haciendo las cosas, pero no podemos atolondrarnos y cometer errores por apresuramiento. Muchas gracias. Muchas gracias entonces al presidente de la República, Ollanta Humala, quien en estos momentos le invitan para que salude a hermosas señoritas nativas del distrito de Pichari. Entonces el presidente de la República posa para la foto con las señoritas del distrito de Pichari, y luego hará un recorrido por la mesa instalada para que pueda degustar de los productos nativos de la zona del Brahe. Entonces el presidente de la República inicia en estos momentos su recorrido para degustar de los productos de la zona de Quimbiri. Vamos a conversar brevemente con el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino Tafur. Ministro, un importante avance en lo que es la electrificación y también la masificación del gas en la zona del Brahe, abandonada por muchos años también. Sí, como se ha podido verificar el día de hoy, el tema de electrificación rural, estamos avanzando muy fuertemente, hemos destinado más de 50 millones de soles para electrificar toda la zona del Brahe. Además de eso, como hemos anunciado hoy día, también vamos a instalar paneles solares en las comunidades más lejanas, las comunidades indígenas. Y lo más interesante es que ya hoy día es oficial también la aplicación del programa del FICE, aquí en Pichari, como en la zona de Quiteni y en toda la provincia de Convención. Esto es muy importante porque en realidad el gas natural de donde sale el GLP nace en la convención. Entonces es un reconocimiento a todas las comunidades de la zona para que sea importante y ellos participen en el consumo de gas barato. ¿Y este fondo de inclusión energética que se ha lanzado hoy, en cuántos meses se piensa replicar en otras zonas del país? Bueno, ya nosotros empezamos a abarcar en todo el Cusco, debemos estar en tres meses ya abarcando todo Cusco y luego de eso vamos a continuar en el resto del país. Como lo ha dicho el señor presidente, en la primera etapa queremos llegar a 645 mil personas y en una segunda etapa queremos llegar a un millón de personas. Eso significa, si estamos hablando de un millón de familias, alrededor de 5 millones de personas, ¿no? Esa es nuestra meta. ¿Cuáles son los otros proyectos que se vienen trabajando para lo que es electrificación masiva también y lo que es este tipo de proyectos como el Fondo de Inclusión Energética? El programa, los programas de electrificación rural es un programa muy importante para nosotros. Vamos a acelerar la instalación de electrificación rural en todas las, sobre todo en las zonas más pobres del país. Y como hemos anunciado, tenemos un... Vamos a instalar más de 100 mil paneles solares, especialmente en las zonas más alejadas de la selva. Esperamos llegar a 500 mil compatriotas nuestros. Muchas gracias. Gracias entonces al ministro de Energía y Minas.